Durante el transcurso de una conferencia de prensa realizada en Rivera, la comparsa Araberá presentó el tema 2016 para los carnavales correntinos. Sí, buenas noches, muchas gracias. Y sí, la verdad que es una noche muy especial porque esta noche la comparsa hace la presentación oficial del tema para el próximo carnaval. ¿Qué se viene para el 2016 de la mano de Araberá? Mira, nosotros tratamos de elegir un tema que sea caro al sentimiento de los correntinos y nuestro tema este año se llama Leyenda, Pallé y Carnaval. Te veo dando muchas directivas, ¿eso significa que Pancho Benítez va a estar detrás de la comparsa o va a ser el portaestandarte como siempre? Mira, yo soy miembro de comisión hace dos años ya y eso implica en mi tarea habitual de portaestandarte un plus en cuanto al trabajo que hay que realizar y no precisamente en el corso. Y como siempre estuve muy ligado al grupo de comparseros, dentro de la comisión yo me encargo del grupo de comparseros. ¿Cuál es el equipo de trabajo que acompaña Araberá en este 2015-2016? Y mira, nuestro equipo de trabajo lo reforzamos este año, la tenemos a Natalia Rodríguez en coreografía de show, a Mario Sorrilla en la parte de vestuario, este año lo incorporamos a Alejandro Barbosa en la parte de dirección técnica, el papel que estaba antes Luque Estoleo, ahora está Alejandro Barbosa, en coreografía de corso está Gabriela Gómez y en la parte musical lo integramos a Wally García. Pero el Pallé desde la leyenda, desde lo más profundo del ser correntino, estamos tocando leyendas prácticamente de la mitología guaraní, así que estamos recurriendo a lo más profundo del ser correntino.